Mediante los resultados de la necroxia, las autoridades determinarán las verdaderas causas de la muerte de una menor de 7 meses, en hechos ocurridos en la vereda El Javo, con regimiento de Arjona, jurisdicción del municipio de Astrea. De acuerdo con el reporte emitido por la Oficina de Comunicaciones Estratégicas de la Policía del Cesar, la menor de edad llegó sin vida al hospital de Astrea, supuestamente llevada por problemas de asfixia, y los familiares aseguraron además que minutos antes había convulsionado. Los galenos de turno al examinarla, en el momento de la reanimación, su pequeño cuerpo se percataron que tenía desgarros en el ano, hallazgo que se convierte en un caso probable de abuso sexual. Funcionarios del centro hospitalario de inmediato dieron aviso a la Policía de Infancia y Adolescencia y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, quienes arribaron al lugar para realizar las respectivas indagaciones con su núcleo familiar. El alcalde de Astrea, Sandy Sepúlveda Sánchez, dijo sobre este macabro caso que el infante es de origen venezolana y que los restos de la víctima fue llevado a la morgue de Chiriguaná, donde establecerán las causas de su deceso. Una señal de mensajería ha sido solicitada. Bailman, sus servicios de mensajería y domicilios, hángalos con una compañía de confianza. Bailman, mensajería y domicilios. Compras, consignaciones, pagos de facturas, domicilios, encomiendas, trámites, seriedad, cumplimiento, es lo que nos diferencia. Solicita tus servicios al Wapsamóvil 302-277-07 y a nuestros Fijo Móvil 581-5016 y 590-1333. Bailman.